El viernes 16 de julio, el juez federal de Texas, Andrew Hannon, falló en contra de DACA, el programa que protege a los jóvenes inmigrantes que fueron traídos a los Estados Unidos sin documentación legal de ser deportados. Según el fallo del juez, el programa queda invalidado hasta nuevo aviso, ya que la administración Obama no siguió los pasos administrativos adecuados para establecer legíticamente dicho programa de inmigración y, por lo tanto, no cumple con los requisitos obligatorios para ser un beneficio de inmigración. La sentencia establece que no se pueden aprobar nuevas solicitudes, pero no afecta a quienes ya son beneficiarios de este programa migratorio. Lea todos los detalles visitando motionlaw.com. Para conocer las opciones disponibles para su viaje de inmigración, programe su consulta gratuita con Motion Law al 202-918-1899.